hola chicos cómo están espero que estén muy bien y bueno estamos grabando si estamos grabando y bueno hoy hoy día martes tocaba la tarde y vamos a ver cómo seguimos con esto les cuento que hicimos una pequeña mejora en el vídeo pero no fue que cambiamos la cámara nos pusimos a jugar un poquito con el tema de las variables y demás y quedó algo un poco mejor lo único que sí miren que ahora se ven malas sombras entonces mejoró un poco la calidad de imagen sacrificando de que ahora se ven malas sombras pero me importa creo que sería mejor y sería genial de que me lo digan después en los comentarios donde sea si les parece que está mejor bueno vamos a comenzar con un ejercicio de mecánica un poco de mecánica y que trabaja con dos factores básicamente es pasada mecánica como le llaman esto no es relativa pero no salga de ahí perdón te sales de ahí no no muertas de cable te sales te vas vamos bueno y gata no se deja bien bueno se queda dentro de los cables y bueno en que estamos bueno es un ejercicio en el que pasa una mecánica o sea pasa una cinemática en uno de los ejes y en otro eje pasa otra cinemática e independencia de ejes se puede decir o independencia de movimientos depende del autor y demás va y quién nos dice este problema nos habla de que tenemos un ciclista y que va en dirección hacia el sur vamos a tomar así lleva esa velocidad 15 kilómetros por hoy y un tren comienza a moverse con una aceleración de módulo 3 metros por segundo este o esta o sea viene como encarándolo a él si el tren se encuentra en ese momento a 10 metros del cruce de la calle y distancia máxima se debe encontrar el ciclista para poder cruzar antes que el tren manteniendo su velocidad corta bien cómo sería esto o sea que estamos viendo básicamente es un tipito ahí la tienen a mi hija que está un poco molesta tenemos uy por qué se movió ah es que estaba acá bien cambiamos a esta un tipito que se mueve en bicicleta vamos a hacer como que esta es una bicicleta bien y que hay un tipito arriba estamos viendo desde arriba así que se debería ver algo así bien y el otro tipo viene el trencito que también lo vamos a ver desde arriba porque no tiene sentido entonces estamos viendo todo desde arriba así con esos wagoncitos tiene la separación entre vagones viene así no le hago humito porque ahora los trenes son eléctricos pero bueno si quieren le agregamos humito acá está el humeador y se va el humito para allá cuestión que este es del tren y este es del tipito ah bien eh qué datos tenemos de todo esto tenemos que un ciclista avanza por la calle en dirección sur a 15 km por hora o sea este tipito tiene su velocidad bien vamos a ponerlo con un color porque si no va a estar muy triste este dibujo así la velocidad del ciclista lo vamos a poner y tenemos esa hacia el sur y desde el este hacia el oeste viene el tren allá allá y tiene su velocidad también bien pero lo más importante más que su velocidad él tiene una cierta aceleración aceleración y aceleración del tren vamos a poner así igual a no lo pongamos lo vamos a poner acá abajo acá al lado de los datos 10 metros del cruce con la calle mantienen su velocidad constante eh bien definitiva vemos entre los datos que tenemos primer dato de la velocidad del ciclista velocidad del ciclista son 15 km por hora esto lo tendremos que pasar a metro por segundo una hora son 3600 segundos bien y y un kilómetro para que se cancele lo ponemos abajo son 1000 metros ¿no? kilómetro con kilómetro se va hora con hora se va y nos va a quedar el resultado de metros por segundo esto más o menos son 10 bueno lo hago mejor 15 no 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 este es como Susana ¿me veía Susana de ustedes? déjenlo en la caja en los comentarios si veían Susana eh 1,16 eh 1,6 metros por segundo ¿bien? esa es la distancia que recorre ¿bien? va ahora eh ¿cuál es el otro? dato tenemos la la velocidad inicial del tren el tren es igual a ¿cuánto? eh acá dice comienza a moverse bien comienza a moverse entonces si comienza a moverse su velocidad es cero ¿vale? metros por segundo la unidad que ustedes quieran pero va a ser cero ¿vale? y tenemos la aceleración del tren es igual a ¿cuánto? 3 metros por segundo cuadrado ¿vale? y y está a 10 metros del cruce o sea el x inicial del tren es igual a 10 metros del cruce o sea 10 metros del cruce o sea si queremos hacerlo así podemos poner todo depende obviamente de cómo pongamos nuestro sistema de coordenadas si nuestro sistema de coordenadas es para allá ¿bien? tenemos dos opciones decir que este sea el cero y acá están los 10 por ejemplo y acá están los 10 que es el que vamos a usar nosotros ¿bien? pero si hacemos este sistema como la aceleración es para allá sería negativa ¿bien? ya tenemos que agregarle el signo de ese menos acá este signo que está acá ¿bien? es por la cuestión de la convención que utilizamos si pondríamos que acá está el cero y el tipito está en menos 10 o sea que pasa por acá por menos 10 la posición inicial es cero el tipito va por menos 10 bueno es la idea ¿vale? el sistema que nos conviene ¿cuál es? es este porque queremos saber cuándo pasa por cero este ¿bien? ¿vale? ¿esos son los datos? sí ahora si el tren se encuentra a 10 metros del curvo o sea ¿qué distancia máxima se debe encontrar el ciclista para poder cruzar esto? tener su velocidad constante ¿vale? entonces en definitiva ¿qué tenemos? tenemos dos ecuaciones ¿bien? para cada uno tenemos Y o sea para el ciclista tenemos una ecuación ciclista tenemos en realidad tendríamos dos ecuaciones hablando bien perfecto una que es Y igual a cero o sea que él se mantiene sobre toda esa línea sobre toda esta línea de acá él se mantiene entonces Y igual a cero y otra que nos dice que suposis X igual a cero ¿verdad? muy bien si alguien se dio cuenta X igual a cero porque está sobre esta línea vertical o sea está sobre X igual a cero todo el ciclista y Y es el que cambia ¿Y cómo cambia? bueno cambia con una posición inicial hace un Y inicial más ¿más qué? velocidad inicial o sea la velocidad del ciclista en realidad por el tiempo ahora nos damos cuenta una cosa nos damos cuenta una cosa que si para acá en el sentido positivo él está como bajando te comillas ¿qué es lo que quiere decir? que la velocidad inicial también es negativa o sea acá es menos y acá es menos ¿bien? entonces agregamos el signo menos ahí ¿bien? básicamente entonces nos queda que Y si cambiamos los datos acá ¿no? si se cambió acá arriba si se cambió se me hacía haber tocado una vez más control cero entonces nos queda Y uy mi amor Y cero menos cuatro coma dieciséis esto era en metros por segundo ¿no? por el tiempo ¿va? bien ahora el otro para tenemos otras ecuaciones ¿para quién? para el tren para el tren tenemos dos ecuaciones también ¿cuáles son las ecuaciones del tren? Y igual a cero él siempre va por acá ¿bien? ¿y cuál es la otra? X igual a esto es un MRV entonces tenemos X inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado ¿va? entonces como dijimos este ya lo tenemos ¿no? que era menos diez ¿no? metros esto habíamos dicho que era cero habíamos dicho que comienza a moverse entonces esto es cero y esta aceleración acá es negativa entonces nos queda menos de un medio de tres metros por tres metros por segundo cuadrado por T cuadrado ¿bien? vale entonces esto es X ¿no? ahora ¿qué vamos a pasar a hacer? y bueno vamos a tener que hacer el sistema de ecuaciones con todas estas ecuaciones que tenemos acá ¿cuántas tenemos? tenemos cuatro ecuaciones estas y estas ¿bien? entonces ¿qué tenemos que hacer? y cuando se produce el choque el choque entre comillas la situación límite la situación límite se da cuando Y para los dos casos o sea Y del tren es igual a Y del ciclista y X del tren es igual a X del ciclista ¿bien? bueno entonces igualamos todo esto sacamos las X de acá las Y de allá y se iguala todo ¿bien? acá esta está cruzada ¿no? así y así ¿bien? ¿bien? igualamos Y con Y Y del tren Y del tren era Y0 menos 4,16 metros por segundo por T ¿no? todo eso es igual a 0 porque la Y del tren siempre es 0 bueno si despejamos acá podemos despejar T a ver esto resta pasa suma nos queda que Y0 es igual a 4,16 16 metros por segundo todo esto multiplicado por T esto todo esto multiplica pasa a dividir ¿bien? entonces nos queda T igual a 10 0 sobre 4 16 metros por segundo ¿bien? esta es una de las expresiones que nos salió haciendo la otra vamos a hacer así a ver ¿cómo seleccionamos acá? con este no este borra el otro el más grandecito el que está más abultado corremos ok solo van a la tecnología que escribís y podés correr yo soy un desastre escribiendo entonces esto me sirve mucho bien ahora X dijimos que X del ciclista era 0 X del ciclista era 0 y el X del tren es menos 10 menos 10 metros menos un medio de quien esto podemos poner tres medios directamente de en metros por segundo cuadrado por T cuadrado ¿bien? ahora ¿qué vamos a hacer? y bueno vamos a tomar este tiempo de acá y lo vamos a inyectar acá adentro o sea esta expresión de acá hacemos así muy bien y lo metemos ahí ¿bien? o sí es lo mejor que podemos hacer porque nos pide Y0 ¿no? porque si resolvemos esta expresión que está acá nos va a dar solamente nos va a dar solamente T ¿bien? o sea o podemos despejar también si quieren son dos formas idénticas de resolverlo si despejamos de acá T o sea nos va a dar una forma si no nos va a dar otra ¿bien? vemos 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 10 cero ¿cuánto es? 10 cero T perdón T es todo acá ¿no? nos queda cero igual a ¿cuánto? menos 10 metros menos 3 medios M sobre S al cuadrado ¿bien? por T cuadrado ¿bien? nos reemplazamos lo que vale T ¿no? T vale 10 cero sobre 4,16 metros por segundo cuadrado ¿no? esto al cuadrado ¿bien? bien ustedes se preguntarán ¿qué pasa acá? pasan muchas cosas ustedes me dicen el tema de los signos negativos ¿qué pasa si todo esto lo multiplicamos por menos 1 arriba por menos 1 y todo esto por menos 1 bueno vamos a cambiar todos los signos inespectiblemente entonces esto nos queda positivo y es un poquito más fácil de trabajar pero igual está haciendo el ruido porque igual te queda negativo no se están viendo ese ese pequeño error entre comillas le damos de vuelta ¿qué pasó acá? ah ya ya vi es que lo planteamos mal este es 10 positivo acá ahí está ¿me dieron cuenta? ya estaba puesto acá 10 positivo y no sé por qué es 10 negativo entonces está bien está bien está bien está bien bien a ver vamos a vamos de vuelta para atrás para atrás para atrás entonces este dijimos que era 10 positivo 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 ahí está ahora sí nos va a dar podemos hacer todo esto multiplica pasa a dividir todo esto suma pasa a restar 3 medios de ms cuadrado ¿por quién? por 10 cero al cuadrado dividen 416 al cuadrado es 54 esto al cuadrado 1736 36 al cuadrado nos queda metro cuadrado sobre ese uno cuadrado esto es igual a 10 metros ¿vale? ¿qué pasa acá? segundo cuarto en realidad segundo cuadrado con esto se va y nos queda segundo cuadrado un metro con un metro se va ¿bien? bien el 2 tercios multiplica pasa a dividir ¿no? o que es más fácil invertir entonces nos queda 2 tercios por 10 metros todo esto multiplicado esto divide y pasa clicar 10 ¿sí? ¿sí? ¿estamos? 10 no sé por qué es 17 17 metros sobre segundo al cuadrado acá hay un tema de unidades que me está haciendo el ruido ¿por qué no se cancelaron todas las unidades? hay un ruido de unidades a ver este era segundo cuadrado así sí cuando venimos acá 3,2 metros por segundo cuadrado se nos va no porque de acá viene de acá es metro nomás así está bien viene de acá esta expresión metros por segundo bien cuando lo metas acá queda metro cuadrado ahí está acá yo le agregué acá yo le agregué de más s ahí está bueno entonces te queda metro sobre segundo al cuadrado ¿no? así ¿bien? porque este de acá no va así metro sobre segundo directamente entonces te queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y se cancela ahora sí y ya no tenemos este segundo que estaba de más acá queda 17,36 metros cuadrados metros 26 metros ¿bien? esto es y0 al cuadrado pero a nosotros nos interesa y0 obviamente entonces nos queda que y0 es la raíz de 2 tercios de 10 metros por 17,36 metros ¿cuánto es esto? agarramos calculadora nos queda que y0 es esto también me pueden decir los los matemáticos me parecen si que es más menos si tienen razón pero para este caso solamente nos quedamos con el resultado positivo porque es el que tiene sentido físico como lo planteamos ¿bien? ¿bien? perfecto una vez dicho eso aclarado eso seguimos 2 tercios por 10 por 17,36 son 10,75 metros bueno 76 metros esta es la distancia máxima a la cual él puede estar alejado para poder pasar el tren si no bueno adiós tilín ¿bien? bien perfecto ok esto está bien así como está bien y esa es la resolución podemos haber hecho otra cosa así podríamos haber despejado T acá y haber reemplazado ahí él lo mismo no iba a dar ningún resultado sí por ahí un poco con el tema de las décimas y demás porque se hizo un cálculo y después otro pero le tiene que dar lo mismo muy parecido ¿bien? perfecto entonces este sería el ejercicio bueno vamos a ir buscando otro para seguir vamos a pausa un ratito hola 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 de nuevo pueden observar esa parte difuminada ahí está la sin vergüenza la chinglingüencha mírenla aprecienla bueno no importa por suerte está ahí no me dice que está enojada pero no sé por qué conmigo no por lo menos bueno vamos con este ejercicio que creo que va a ser el último que vamos a hacer en realidad quiero hacer este y una aproximación más real de ese ejercicio entre comillas más real porque pasan más cosas dentro de todo esto pero bueno es un esquiador que recorre esta y cuando llega a este punto ahí no lo están viendo porque no estoy acá metido ahora sí cuando llega a ese punto que está acá llega con una velocidad de a bien ahora se dice que a partir de ese punto va a tomar una aceleración tangencial constante hasta que llega acá bien o sea hasta que llega a esta parte de acá bien que son 45 grados que hace hasta que llega allá entonces ahí vamos a tener B bien tramo circular R tangencial constante determina según el sistema la velocidad y la aceleración media entre las posiciones AB o sea necesita la aceleración y la velocidad media entre las posiciones bien perfecto ¿qué vamos a hacer entonces? ¿qué haremos? bueno primero 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 vamos a tratar de ver cuánto acelera desde acá a acá bien en esos 45 grados vamos a hacer un cálculo auxiliar si dos pi radianes si dos pi radianes son 360 grados ¿no? ¿cuántos pi radianes son 45 grados? pregunta seria si hacemos esta división ¿cuánto nos da? 360 sería 2 pi 2 pi por 45 dividido en 360 ¿no? nos da un cuarto de pi ¿bien? x es igual a un cuarto de pi ¿por qué? ¿lo necesitamos así? sí porque estamos trabajando con o sea trabajando con ángulos con puentes circulares vamos a necesitar todo en radianes ¿vale? perfecto nos dice que la aceleración tangencial o sea lo que acelera durante este tramo es constante ¿bien? siempre tiene esa misma aceleración tangencial ¿vale? tenemos un par de formas para hacerlo ¿bien? la primera forma que es la que yo siempre hago lo tengo en cuenta que esta zona toda esta zona es un desplazamiento en arco o sea S o como dicen algunos delta S el arco delta S es igual a R por el ángulo desplazado ¿bien? o sea serían 6 metros que ese es el dato 6 metros por el ángulo que es un cuarto de pi radian ¿no? si nosotros hacemos esta multiplicación nos da el valor del arco que sería S dividido por 4 todo esto multiplicado por pi ¿vale? que serían 4,72 ¿bien? 4,72 vale el arco ¿vale? la aceleración media entre esos dos puntos ¿vale? bien ese es el arco y con esto podemos sacar el módulo de BB el módulo ¿no? será el módulo ¿bien? ¿vale? entonces veamos ¿dónde está? acá este es el arco en el metros si nosotros recordamos fórmulas de MR U P ¿bien? P había una fórmula si no se equivocan si no se acuerdan P cuadrado o sea velocidad del cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces delta x por la aceleración es una fórmula que está entre las tres son tres fórmulas la de la de la posición la ecuación horaria la de la velocidad la velocidad y la combinación de estas dos es esta de acá abajo ¿bien? vamos a borrar acá si nuestro cambio es delta s ¿bien? y nosotros queremos saber y bueno y tenemos la aceleración que es constante data si tenemos la velocidad inicial que la tenemos acá el módulo siete metros por segundo podemos ver cómo cambia entonces esto va a ser igual a la raíz de velocidad inicial al cuadrado más esta sería la velocidad en a cuadrado más dos por delta s por la aceleración tangencial ¿no? todos esos datos los tenemos entonces la velocidad va a ser raíz de siete metros por segundo esto al cuadrado más dos por ¿cuánto dijimos? cuatro con setenta y dos metros multiplicado por aceleración tangencial que era cuatro metros por segundo cuadrado ¿bien? si nosotros hacemos toda esta cuenta que está clarita clarita raíz de acá más dos por cuatro setenta y dos por cuatro nos da nueve coma treinta y cuatro coma treinta y uno perdón metros por segundo ¿bien? vale eh bien ahora nos dice eh cuál es la ¿cuál es la aceleración media en esto entre las posiciones A y B ¿bien? ¿y cuál es la AT? determina según el sistema de referencia indicado la velocidad 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 bien velocidad bien en A y B la velocidad y la aceleración media entre las posiciones A y B bien para saber las velocidades de aceleraciones media y demás qué es lo que tenemos que saber hablando en serio las posiciones sí vamos a saber las posiciones en esos lugares eh o sea la posición el tiempo que tarda tiempo que tarda desde acá hasta acá ¿bien? eh que para el tiempo bueno vamos a también utilizar una expresión un poquito conocida también por algunos o sí un poco mucho muy conocida por todos eh de movimientos circular uniformemente variados ¿vale? ¿qué nos decía eso? si alguno se acuerda era que Tita ¿bien? o Delta Tita también puede ser Tita por Delta Tita Tita es igual a Tita inicial ¿sí? más aceleración tangencial ¿vale? perdón más omega inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado ¿de dónde sacamos esta de acá? bueno esta de acá tenemos que alfa o que más bien AT es igual a alfa por R ¿bien? entonces alfa aquí es igual AT sobre R ¿bien? eso lo vamos a meter ahí bien omega inicial no lo tenemos no pero también tenemos una relación idéntica que nos dice que omega que la velocidad tangencial aquí a omega por R de lo cual entonces omega es igual a R sobre R ¿bien? eso lo vamos a poner ahí y el tita inicial ¿cuánto es? es menos 45 grados ¿bien? pero ¿qué podemos hacer nosotros con base? cómodo podemos directamente decir que esto desde acá hasta acá estamos haciendo un giro positivo de 45 grados ¿bien? y directamente hacer esto esto para acá y nos queda delta tita es igual a omega cero y omega cero que era velocidad sobre R por el tiempo más un medio de la aceleración tangencial sobre R por el tiempo al cuadrado ¿bien? ahora yo para resolver esto tengo que hacer nuestro amigo Vázcar ¿bien? igualando a cero esto suma pasa a restarlo entonces nos queda cero igual a menos delta tita más pa sobre R por T más un medio de at sobre R at R chiste malo de cuadrado ¿bien? ¿vale? donde ¿quién va a hacer cada cosa? este es A este es B y este es C ¿vale? calculemos como cálculo oscilarado aquí va a ser igual a bueno un medio de la aceleración tangencial ¿cuánto vale la aceleración tangencial? ese era un valor redondito redondito si mal lo recuerdo 4 metros por segundo cuadrado 4 metros por segundo cuadrado por T cuadrado que no sabemos y todo esto dividido en R vamos a 1 sobre 6 metros para que no deje el espacio acá abajo para ponerse genial esto nos va a dar un número que sería más o menos 1 sobre 3 1 tercio eso es 4 dividido en 2 por 6 1 tercio m con m se va igual a 1 tercio tercio de 1 sobre segunda cuadrada ese es el valor de A término A el término B ¿a cuánto vale? bueno este de ahí B B B A cuando era B A 7 metros por segundo todo esto dividido en 6 metros esto con esto se va y nos queda 7 dividido en 6 bueno nos queda un número feo 7 sexto obviamente que esos son 1,1666 7 vamos a ver 1 sobre segundo y bueno C es igual a un cuarto de pi esto es menos un cuarto de pi de pi ya bien no pongamos pi ya bien porque va a complicar un poco deberíamos hacer bajar así sí sí de 1 2 o a la menos B menos B o sea menos 1,167 más menos raíz de bien de B cuadrado 1,167 esto está al cuadrado esto era 1 sobre segundo ¿no? menos 4S A por C A por C A que vale un tercio un tercio de 1 sobre segundo al cuadrado por menos un cuarto de pi ¿no? así esto está bien ay Dios que bien que ando con la línea ¿quién se quiere cancelar? vamos ahí está dale eso divino y abajo 2 por A que es un cuarto de pi ¿no? genial vamos a cancelar todo lo que se pueda cancelar ya ya porque si no se va a hacer lío bueno no se puede cancelar mucho 4 con la 4 se va y murió acá acá nos queda 2 esto y bueno se achicó bastante bueno digamos digamos que se achicó porque abajo nos queda pi sobre 2 ¿no? arriba nos queda menos 1,167 1 sobre segundo más menos acá arriba nos queda menos con menos hace más más 3 raíz de 1,167 1 sobre segundo todo esto al cuadrado menos menos pi sobre 3 ¿no? 3 radianes ¿no? acá un radianes 1 sobre segundo 1,2 es igual a 7 sextos recordamos que era ese ¿no? así hacemos más bonito raíz de 7 sextos sextos todo esto al cuadrado al cuadrado menos pi sobre 3 ¿no? menos pi sobre 3 bueno toda esta raíz me da menos 1,167 1 sobre segundo más menos raíz de todo esto era 0,56 todo esto dividen y sobre 2 bueno tiempo 1 tiempo 2 de 1 el tiempo 1 que sin duda va a ser el que necesitamos directamente porque no va a dar negativo no, si va a dar uy que onda los dos tiempos no van a dar negativos esto es algo ah pero acá era un más solo que puse menos ahí está ahora sí esto es 1,55 1,55 1 sobre 0 ¿bien? ahora sí bien entonces menos 1,17 menos a bueno el T1 nos da negativo porque bueno ¿por qué me da negativo? no, el T2 me da negativo perdón y el T1 nos da 0,38 5 segundos bien si se dieron cuenta esto era lo que tenía que ver abajo no esto bien no se dieron cuenta yo tampoco yo tampoco 2 por 2 por 1 tercio de 1 sobre segundo al cuadrado 2 por ¿cuánto es? por 1 tercio queda 2 tercios de 1 sobre segundo al cuadrado ¿bien? ahora sí bien entonces nos queda esto hay que dividirlo en 2 tercios de 1 sobre segundo al cuadrado bien esto con esto se cancelan así y nos queda segundo que va a pasar arriba esto lo vamos a tener que borrar así hasta acá veníamos bien eso denominador ¿va? entonces nos queda menos 1,167 más menos 1,167 más 1,55 dividido en 2 tercios son 0,57 segundos bien 7 segundos y T2 es igual este ya no va a dar número negativo menos 4,07 segundos este no lo usamos porque es negativo y no tiene sentido físico pero el otro el de arriba sí 0,57 segundos bueno ¿qué tenemos que hacer ahora? bueno tenemos que ver la velocidad media que hay ahí bien si ustedes se dieron cuenta acá atrás acá acá te da en forma vectorial ¿por qué? porque en realidad en realidad tenemos recordó que tenemos el vector que arrancaba así con esta dirección y terminaba en esta dirección este es B y este es B y el cambio ¿cómo lo dice? ¿qué es lo que nos pidieron? la variación de velocidad y la variación de o sea la diferencia de velocidad y la diferencia de aceleración ¿bien? o sea delta de B ¿bien? y delta de A y de ambas ¿bien? delta de B ¿qué sería delta de B? y P B menos P A P A si vemos acá estaba apuntando ¿en qué dirección? y bueno es 90 grados desde los 45 si estos eran 45 ¿bien? estos de acá ¿cuántos son? 45 ¿bien? estos son 45 estos son 45 son todos 45 entonces efectivamente el B A está apuntando a 45 grados para ambos lados entonces va a tener dos componentes vamos a hacerlo de forma vectorial y en cambio el B B el B B solo está apuntando a la dirección X ¿no? B solo tiene dirección X entonces B B es más fácil porque es 0 en X es B B y acá es 0 ¿no? menos B A B A apunta una parte apunta hacia abajo y la otra apunta hacia allá hacia el lado positivo entonces la primera parte es B A en X y B B A en Y ¿no? esto aclaremos que es signo negativo porque apunta para abajo para aclararlo ahora ¿qué es lo que tendríamos que hacer para sacar eso? bueno de un lado es el seno y del otro es el coseno ¿bien? por B A y por B X entonces esto es coseno de 45 y esto es por seno de 45 pero el seno y el coseno tienen la particularidad que son iguales para esos dos ángulos pero si para ese ángulo el seno y el coseno es el mismo entonces nos queda B B tenemos acá 0 menos B A por coseno de 45 que es raíz de 2 sobre 2 y en B B nos queda en Y perdón queda menos B A raíz de 2 sobre 2 ¿bien? bueno con esto vamos a poder resolver cada uno de los esta ecuación vectorial ¿b B menos B A ¿cuánto es ese? ¿cuánto es ese? ¿cuánto es ese? bueno es 0,707 B A ¿bien? y acá bueno directamente nos queda 0, menos 0,07 que con menos con menos hace más ¿bien? más 0,07 B A esto es un más ¿no? entonces nos queda que delta de B es igual a B B B ¿cuánto es el que me había salido? B no me acuerdo ya voy a hacer como aquí 9,31 9,31 metros por segundo menos 0,07 por 7 metros por segundo ¿no? entonces esto nos queda más en 0,707 por 7 metros por segundo esto va a ser igual a 9,31 menos 7,07 por E7 estos son 4,36 1 sí metros por segundo y esto de acá abajo ¿cuánto da? da 4,9 95 metros por segundo bien estas son las variaciones que tiene la velocidad en ese interior pero bueno bien eh dudo realmente porque la fin le voy a dar otra cosa eh determina el segundo sistema de referencia indicado la velocidad y la aceleración media ah la velocidad media bueno para la velocidad media hay que hacer lo mismo hay que hacer lo mismo pero con las posiciones bien porque acá ya tenemos la la diferencia que para hacer hacer la aceleración media tenemos que hacer delta de B sobre T bien es el T que calculamos recién entonces a esto lo tenemos que dividir en o sea todo este bicho 4,36 1 metros por segundo eh dividido en 4,95 metros por segundo eh por 1 sobre ¿cuánto me había dado el tiempo? 0,50 no sé cuánto 0,57 segundos dividido en 0,57 segundos segundos entonces esto nos da eh dividido en 0,57 8,68 metros por segundo cuadrado y arriba nos da eh 4,361 7,65 metros por segundo cuadrado bien esa es la aceleración media 8,61 7,58 bueno son demasiado parecidos deben ser por el tema ahora la velocidad la velocidad media de acá hasta acá hay que hacer lo mismo pero con las posiciones lo mismo pero con las posiciones o sea delta de x a que es igual bueno a la posición o sea delta de x va a ser igual a xb menos xa bien entonces aquí es igual x uno de los x bueno como ya me he visto raíz de 2 sobre yo 2 por 6 por el radio en el punto perdón en el punto b en el punto b está en 0 en x y y está en menos 6 ¿no? metros menos y el otro estaba en raíz de 2 negativo bien está para el lado negativo del eje raíz de 2 sobre 2 por 6 metros y también está en el lado negativo del otro menos raíz de 2 sobre 2 por 6 metros en definitiva esto te queda algo así como si hacemos la resta pertinente nos queda menos 3 raíz de 2 menos 3 por raíz de 2 y va a quedar 1 que son 4 menos por menos hace más 4,24 bien si nos pueden sacar la duda vamos acá bien pase positivo esto mientras el otro tiene que ser negativo obvio nos queda menos 6 menos por menos más ¿no? que también es el mismo valor pero esto es 6 menos 6 más esto nos queda menos 1,76 ¿bien? ahora velocidad media es igual a raíz de x sobre delta x sobre delta t ¿bien? delta x es todo este valor este de acá 4,24 estos son metros por segundo recuerdo es metros perdón 24 menos 1,76 todo esto está en metros multiplicado por 1 sobre 0,57 segundos esto nos da igual a por 0,57 eso 4,24 dividido en 1,57 7,4 7,44 esto nos queda en metros por segundo y 1,76 recordamos que era menos menos 3,09 me da es muy parecido sí a los valores ¿bien? menos sí y 7 7,65 7,65 y menos 3,08 bien bueno esto sería el ejercicio largo sí un poco larguito pero por ahí hay formas más hay formas más interesantes de hacerlo porque recuerden que si vas a tener una rampa y después tienes una curva ¿bien? si tienes la rampa tienes la curva sabes que acá hay 45 grados 45 grados vos ya sabes cuál es la diferencia ¿bien? ¿qué diferencia habría ahí? bueno ya lo vamos a analizar con trigonometría si quieren ¿vale? la cuestión es que si nosotros tenemos una altura h ¿bien? h el tipito que se lanza de acá bueno voy a poner las gafitas para que no le haga frío vamos por acá ¿bien? ¿qué tenemos? ¿qué vamos a tener? bueno si hacemos un análisis de energía de energías diciendo que este es el cero podemos hacer que la energía potencial ¿bien? la energía potencial inicial es igual o más precisamente la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final ¿no? ¿sí? ¿me sirve? esto lo vamos a poner A esto lo vamos a poner P para A para A ¿bien? tenemos energía mecánica inicial ¿no? eso va a ser energía cinética inicial recuerden que porque no es kinetic más energía potencial inicial eso es igual a energía cinética final en o en A vamos a poner A directamente más energía cinética ¿en quién? y en A energía potencial en A ¿vale? sabemos que la energía cinética si arranca de cero quieto es cero ¿bien? así se nos aparatan un poco las cosas ¿cuál es la energía potencial acá? bueno H M G ¿no? ¿cuál es la energía cinética acá? un medio de M por B cuadrado ¿bien? más M G por esta H chiquitita y ya vamos a sacar cuánto vale ¿bien? vemos que H M está en todos lados ¿no? entonces y si queremos saber B si queremos saber B si hacemos despeje todo lo que tenemos que hacer ¿vale? nos va a quedar de este lado G la diferencia de las H porque H grande menos H chiquita ¿bien? por el 2 este que está abajo que va a pasar a multiplicar y una raíz ¿bien? eso nos va a quedar B ¿bien? pero recordemos que este pedacito tiene que ver con la raíz de 2 sobre 2 o sea porque este que está acá es raíz de 2 o sea es raíz de 2 sobre 2 por R ¿bien? entonces quiere decir que este que está acá abajo ¿cuánto vale? esto de acá R va a ser igual a ese pedacito H es igual a R menos raíz de 2 sobre 2 por R ¿no? dicho de otra forma R por 1 menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 si sacamos factores comunes y todo lo que quieras vamos a hacer esto nos queda 1 menos raíz de 2 sobre 2 vamos a hacer una calculadora directamente esto de la forma más posible nos queda R por E2 2 menos raíz de 2 sobre 2 es como emprolijar un poco la forma matemática de verlo eso es lo que vale H es el H chiquito ¿bien? es lo que vale el H chiquito ¿podemos reemplazarlo? no sé si tendrá mucho sentido todavía no sé pero esto es A bien en cambio B queda la misma fórmula pero como ya estamos en el piso y a raíz de 2 E por H ¿bien? 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 genial ¿qué hacemos ahora? bueno aquí podremos haber jugado un poco con varias cosas ¿bien? entre esas si queremos sacar bb este como lo habíamos hecho recién o sea delta de b perdón delta de ba ¿bien? por bb eso es lo que queremos hacer recién ¿cómo nos quedaría? bueno si recordemos las expresiones a las cuales habían llegado esta de acá esto bb menos raíz de 2 sobre 2 de ba podemos empezar trabajar y nos llega al nuevo resultado pero a lo que iba a lo que yo quería llegar es que la forma correcta de encontrar las velocidades acá o energéticamente hablando si lo queremos encargar por energía era esta ¿bien? llegamos a estas velocidades y ahí podemos trabajar georraicamente sí podemos trabajar georraicamente llegan a nuevos resultados que se yo pero sería como entorpezar mucho ya ¿vale? pero bueno eso es lo que quería mostrarles de que también se nos puede trabajar a veces por energía pero lo que pasa es que por energía no puedes tomar algunas suposiciones que tomas haciendo por trabajo haciendo por cinemática porque en cinemática como no te interesan las causas los movimientos vos podés suponer un montón de cosas en los momentos que a vos te interesen ¿bien? entonces esa es la viabilidad de algunos problemas bueno ¿y qué más? bueno querés dejarlo así con la clase la querés dejar acá para que bueno sigamos comenzando nos quedemos en contacto y bueno sin más que decirle y agradecerles a todos bueno voy a seguir trabajando para que se vea un poquito mejor quizás se podría ver mejor aún la webcam pero bueno ¿ahí la ven? ¿no? ¿de este lado? ¿ahí está? ¿cómo se despereza? bueno ahora sí todo así que bueno muchas gracias a todos chicos por haber estado acá por ver la clase de vida asincrónica y bueno sin más que decirle nos vemos en la próxima chau chau chau